Me da alegría que hay niños así tan hermosos, tan valientes y guerreros como ellos. ¿Qué quiere hacer con usted, Gran? Doctora. Yo llamé a Jocelyn aquí en el carro y ella me dijo, quiero venderle algo porque quiero que mi mamá me compre un anaco. ¿Qué tal amigos? Bendiciones a todos. Les cuento que he venido en ciertas ocasiones al mercado mayorista de la ciudad de Guayaquil y me he encontrado con una niña preciosa, una niña hermosa que pienso que debe tener unos ocho años. Pero la manera como ella trabaja, como ella ayuda a su mamita, como ella es dinámica, como ella te conquista con esa alegría, ese carisma que tiene para atraer a los clientes, fantástica. Ella te vende todo. Voy en busca de ella porque sentí en mi corazón en este día bendecirla de parte de Dios. Así que acompáñenme a esta linda aventura. Como ven, mis amigos, ya estamos aquí entrando al mercado mayorista de Guayaquil. Y espero encontrar en este día a esta hermosa princesa, espero encontrarla, espero que esté aquí. Estoy muy emocionada porque es una niña fantástica, fantástica. ¿Qué tal amigos? Miren, estoy aquí en este momento observando a esta pequeña. Bueno, ya llevo algunos días observando su manera de trabajar, su manera de ayudar a su madre. La alegría que hay niños así tan hermosos, tan valientes y guerreros como ellos. Quiero hacer un negocio. Quiero que me enseñes a hacer un negocio. No, no, no. Ya, me puede vender una levita de papa y una levita de comercio. ¿Cómo te llamas? Yo. Yo estoy bien. Algunos días he estado observando, he estado observando a los niños. La verdad que me da mucha alegría y orgullosa de saber que hay niños que ayudan a sus padres. ¿Qué quieres ser con ustedes, grande? Doctora. Doctora, qué alegría. Jocelyn quiere ser doctora, pero mientras tanto ella está trabajando aquí, pero para ser doctora tienes que estudiar, ¿verdad? Tienes que estudiar, esforzarte y seguir ayudando aquí a tu mamita a salir adelante, ¿verdad? Nunca debemos avergonzarnos de trabajar. Todo trabajo es digno. Me da alegría porque me identifico con Jocelyn. Cuando yo era pequeña también trabajaba duro. Me gustaba vender una cosa u otra y creo que Dios me ha bendecido mucho. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Para decirle a usted, María. Qué bueno, señora María. Me da alegría saber que tiene una hija tan hermosa que le ayuda a trabajar. Y sé que ella va a ser doctora, ¿verdad, Jocelyn? Si tú te esfuerzas y tú estudias y con la fe en Dios, confiando, tú vas a llegar a ser doctora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es esto, disculpe? Un dólar. Un dólar. ¿Y esto? Un dólar. Un dólar. Bueno, yo quería bendecir a Jocelyn. Quiero que estires tus manitos. A ver, ¿te estires tu manito? Es algo que yo sentía en mi corazón. Yo llamé a Jocelyn aquí en el carro y ella me dijo, quiero venderle algo porque quiero que mi mamá me compre un anaco. Sí. Yo realmente, yo no sé cuánto cueste el anaco, pero espero que eso le sea. Jocelyn, ¿quieres mandar un saludo a alguien ahí? Manda un saludo a todos los niños ecuatorianos que te están viendo en esta hora. ¿Qué les quieres decir? Trabajen y ayudan a tu mamá. Trabajar honradamente es bueno. Trabajar honradamente es bueno. Sin importar el trabajo. Miren, Jocelyn está aquí en su empresa porque, como ustedes lo saben, tiene su negocio propio y ella está aquí en su empresa. Y confiamos en Dios que algún día vas a ser una doctora y el negocio de tu mamita va a crecer. ¿Verdad? ¿Sí crees en eso? Sí. Gracias. Todos los que están ahí, bendiciones a todos. Gracias. Quiero salir aquí a la cámara con Jocelyn. Ven, mi amor, siéntate aquí. Me siento muy orgullosa de ti porque eres una niña fuerte, luchadora y sé que Dios te va a bendecir mucho y vas a llegar a ser doctora. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿No? Gracias por ver el video.